cosas que yo no comprendía hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de todo ello quiero decirte que si hay cosas que nosotros a veces no comprendemos busquémoslas en el Señor, el Señor le responde a uno, el Señor habla Él lo ha hecho muchas veces conmigo y realmente su respuesta es efectiva gloria al Señor, tenemos un Dios maravilloso, un Dios de milagros ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han sido sanos? ¿cuántos de los que están aquí han recibido una ayuda económica del Señor? ¿cuántos tienen cielos abiertos sobre su vida? gloria al Señor, ¿cuántos han tenido algunas ataduras y el Señor los ha desatado? ¿cuántos hemos tenido conflictos en nuestros hogares y el Señor los ha resuelto? ese es el Dios que alabamos, nosotros con mi esposo llevábamos muchos años no habíamos tenido hijos, llevábamos nueve años casados y veía uno como llegaban las amigas detrás, se iban casando, iban quedando embarazaditas y uno nada, nada, un año, dos años, tres años y de pronto uno le va pidiendo al Señor pero llegó un momento que en un culto un hermano dijo bueno hermanos vamos a orar usted ponga sus manos, perdón vamos a orar por todos los hijos de la iglesia entonces los padres se pusieron en pie, yo no había tenido hijos pero puse mis manos en mi vientre y le dije Señor yo quiero darte gracias por este hijo te lo presento, es para honra y para gloria tuya pasaron tres, cuatro meses, estaba en Medellín dando un programa de familias comienzo a sentir malestar y voy al médico, el médico me examina y me dice uy señora usted tiene un mioma en la matriz entonces yo lo que comienzo a pensar como buena colombiana, pesimista y negativa me voy a morir, o sea que ahora voy a llegar a Bogotá y entonces voy a entrar en un ayuno por ahí de unos ocho días y le voy a aclamar al Señor que me sane todo eso iba pensando mientras él me iba revisando entonces cuando termina de revisar me dice uy señora no, no es un mioma, usted está embarazada entonces le digo yo embarazada no doctor esto no puede ser posible porque es que mi esposo, él no puede tener hijos porque a él le diagnosticaron que no y a mí me diagnosticaron que yo tampoco puedo tener hijos según la ciencia entonces yo no puedo estar embarazada entonces me dice pero es que en su examen aparece que usted está embarazada no doctor es que usted no entiende son nueve años de casada donde no he tenido hijos entonces me dice él pues entonces es un milagro el médico me recordó que yo era cristiana y que nosotros creemos en el Dios de lo imposible fue una experiencia tan hermosa gloria al Señor porque lo que fue para la ciencia un no rotundo dos veces mi esposo y yo para Dios fue posible y que bonito cuando yo pienso y veo mi hijo que yo fui un pequeño puntico como de arena, de la mar, de tanta gente que hay pero solamente una vocecita que clamó a él y el Señor contestó cuando yo veo a mi hijo en este momento ya tiene 14 años yo lo que pienso es el Señor tú me has amado, tú me has amado yo no sé si en esta hora que hay muchos jóvenes y quiero invitarles, inquietarles para que crean en el Dios de lo imposible tú tienes un límite el joven piensa que tiene mucha fuerza y sí que la tiene sí que la tiene ahora con mi esposo nosotros nos reímos porque a la edad que ya tenemos no le voy a decir cuántas pero a la edad que y si le la digo no me creería porque diría, oh hermana usted no puede tener todos esos años pero en las conversaciones de nosotros es ay me duele acá ay tengo un dolor de cabeza me duelen como los huesos ay oye no me has visto las manos como dobladas todas las conversaciones es de salud, de salud entonces hoy le llevo una sorpresa le dije mi amor mañana vas a comer ensalada de frutas con apio con qué más es hermana con ajo encontramos una de las soluciones dadas por el Señor amén bueno muy bien el Señor es muy bueno llevo muchos años sirviéndole al Señor el Señor me ha dado un ministerio diría yo de familias no es fácil que nos hablen a nadie nos gusta que se nos metan en el ranchito allá en la casita porque aquí nos vemos bonitos aquí nos vemos santos, nos vemos lindos pero en la casa póngale cachas y póngale cola transfiguración total otra persona es que, ay pero su esposo, su esposo es tan lindo, tan santo mírele ese rostro ay hermanita esta puerta que está ahí atrás algo pasa cuando alguien de allá para acá entra eso por la mañana y cuando pasa por ahí Dios les bendiga hermanos una voz dulce y melodiosa transfiguración total que podamos ser aquí santos y podamos ser santos también en nuestra casa la gloria del Señor servir a él es bueno yo les contaba a los hermanos del culto anterior hace mucho tiempo le entregué mi carrera al Señor y el Señor lo que me ha dicho es desocupe el vaso si quiere servirme desocupe usted no sabe nada y uno entre más estudia y más estudia más se da cuenta que menos sabe entonces es más fácil que cuando tú vayas a escoger tu carrera o tu oficio que tú elijas dile Señor aquí estoy haz lo que tú quieras conmigo muéstrame porque tú eres el que dirige gloria al Señor entonces es una bendición y vamos a hablar sobre este tema que me han dado neuronas hormonas yo no sé no les pregunté a los hermanos que les motivó a este tema pero vamos entonces a trabajarlo en esta hora lo más importante es que vamos a partir de que todos tienen hormonas hay cuatro, cinco, seis, siete bueno que bueno otros vinieron en espíritu y verdad ah bueno tenemos hormonas y si tienen neuronas hasta si las tengo porque soy espiritual pero vamos a mirar que necesitamos todo la Biblia dice el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo todo santo para el Señor es que no hay que ser tan fanáticos ni tan exagerados santificalo santifica todo cuando tú te mires al espejo lo que tienes que pensar es Señor soy agradable para ti me veo hermosa para ti yo no necesito tanto que haya una sociedad que te esté diciendo como es que te tienes que ver como es que te tienes que vestir como es que tienes que ser que sentir porque yo no estoy esclavizado a una sociedad nosotros cuando conocemos a Cristo y lo aceptamos a él y verbalmente abrimos nuestros labios le dijimos Señor entra en nuestro corazón porque ya no queremos ser nosotros ya que aburrimiento ser nosotros tan débiles tan imperfectos cometiendo tantos errores todo el tiempo queremos tomar una decisión y es de recibirte a ti Cristo en nuestra vida y cuando tú abres tus labios y los recibes a él tu forma de ver cambia tu forma de oír cambia porque ahora cuando tú lo recibes dice la Biblia ya no vivo yo sino quien Cristo entonces tú te llamas Pepita Sandra ya tú aceptas a Cristo dejas de ser Sandra dejas de ser Pepita ahora comienza a ser Cristo dentro de ti significa que ahora mi forma de hablar es como la de Cristo como hablas tú mi forma de oír mi forma de sentir mi forma de ver la realidad comienza a ser diferente porque ahora Cristo está dentro de mí Señor yo no quiero que seas yo quiero que seas tú hay gente que dice yo actúo así porque mi tipo de personalidad es sanguínea y los sanguíneos somos así somos espontáneos vivaces dinámicos alegres entonces otro dice no yo soy así porque soy no es que sea de maligenio sino que soy colérico estilo Pablo cruel sí a ratos pero alguien dice ahí voy en proceso el Señor me está cambiando otro dice no yo soy flemático buena gente pues cuál es el problema pasear armonía todo está bien a qué le hago mal cierto cuál es el otro que me hace falta el melancólico prototipo Moisés Señor pero y quién irá pero si yo voy pero y qué tal que no te acepten Señor y si el faraón no hace caso pero si no me cree Moisés te voy a dar a tu hermano Aarón para que sea tu boca y hable pero tú irás tranquilo pero Señor ya vamos porque a veces nos sentimos inseguros hoy amanecí con la depre hoy amanecí mal hoy amanecí triste ahora comenzando a escuchar hermanas hoy amanecí baja de nota te dice una no es que dice el esposo ese sabio que le sube a uno el autoestima eso es la menopausia esa es y si está más joven dice estás en esos días qué día es ese no hermanos quiero decirle que nuestro periodo no nos dura 28 días nos dura 4, 3, 5 días ahora si su esposa le dice que todos los días bueno algo pasa ahí revise por favor hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres qué diferencia entre los hombres y las mujeres si ya una no otras somos bonitas ustedes son feos otra vez otra vez cuál puede ser cómo son los hombres cómo son los hombres es oportunidad ahora o nunca cómo son ellos perdón perdón eso racionales objetivos y concretos los hombres son los hombres son visuales los hombres son estomacales usted lo tiene contento con comida una mujer puede durar todo un día con comida pero más o menos tipo once y media doce si está así como alterado y todo cuadre a ver qué ha comido hasta ahí y si no está el almuerzo váyanlo embobando con alguna cosa pero es estomacal cómo somos las mujeres las mujeres somos auditivas nos gusta lo que nos dicen lo que escuchamos las mujeres somos emocionales somos afectivas nosotros somos sencillos no la perfección en pasta obra perfecta te podría decir tantas bellezas Dios creo al hombre y luego dice tengo que perfeccionar esta especie y creo a Eva no mentira eso es falsa doctrina usted lo puede creer si quiere bueno entonces hay diferencia entre el hombre y entre la mujer y gracias a Dios por esas diferencias porque hay donde nosotros somos complementarios pero vamos a mirar dos tipos de personalidad o dos tendencias no tipos de personalidad sino tendencias de que podemos tener entonces de pronto alguien que está acá es una persona ya muy racional hay mujeres que se han vuelto ya muy racionales y es más productivo es mejor entonces esas personas son aquellas que toman decisiones inmediatas perdón decisiones mediatas o sea la racional es la que lo analiza la que lo piensa todo vamos a ver espera un momento hay que pensar ¿te gustaría ser mi novia? no sé desgraciadamente 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 una encuesta de personalidad pásame tu hoja de vida y miramos si tu personalidad se ajusta a la mía es una persona que todo lo analiza es una persona organizada una persona que planea que va mirando cada uno de los pasos de su vida esas son las personas racionales hay unas personas que son las ya no son tan racionales si son emocionales que está primado más por sus hormonas, nosotros tenemos hormonas distribuidas en todo nuestro cuerpo y son personas que le dan lugar más al sentimiento, a la emoción, sus respuestas son rápidas, es feeling para ellos, entonces el amor, pero ¿cuál amor? Amor sin plata, eso no sirve, tiene que meter la cucharada, el racional, el emocional es el que todo el tiempo le da mucho lugar a lo que se siente, ese es el hormonal, entonces el hormonal desubicado que le dice a la muchacha, si tú me amas, demuéstramelo, hazme sentir, entonces el que está guiado por hormonas a otra que es hormonal, soy tan inmadura, él me dice que no soy muy mujer, si no cedo a sus caprichos, será insegura, entonces viven de sentimientos, se dejan influenciar poco, ¿por qué? porque no tienen una mente que vamos a llamar aquí que nos diferencia de todos los que están afuera, la mente de Cristo, tú puedes tener la tendencia que sea, pero cuando hablamos de personalidades, ahora sí, hablemos de la personalidad que es ideal para nosotros, la personalidad ideal no es ni la melancólica, ni la colérica, ni la sanguínea, no, la personalidad ideal es la personalidad cristiana, la personalidad de Jesucristo, que está Cristo dentro de ti y Cristo es el que comienza a mediar y tomar decisiones por ti que te van a llevar a una vida agradable y perfecta, podemos ser felices, sí, cuando tú estás siguiendo al Señor, sí, vivimos como en un cerco, como le sucedía a la familia de Job y a Job, pero cuando el cerco fue levantado fue cuando vino toda esa tribulación, nosotros estamos bajo la mano del Señor, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, hay partes de pronto que uno las maneja y sí, muy racionalmente, el terremoto, sí, tengamos el piso, tengamos la maceta, tengamos el alimento, tengamos no sé qué, el botiquín, tal, tal, racional, el emocional, me voy a morir, mentalidad de Cristo, Señor, tú me cubres, tú me proteges, hago lo que tengo que hacer, pero tú serás mi refugio de generación en generación, wow, fantasía, no, es nuestra realidad, gloria al Señor. No me voy a detener mucho en el sistema endocrino, todos tenemos este sistema endocrino, está mediando todo lo que es nuestra función sexual, el estado de ánimo, el sueño, la actividad cerebral, todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento corporal, eso lo está midiendo el sistema endocrino, las funciones de él, pues la reproducción y el desarrollo corporal, no voy a profundizar, y que tu cuerpo esté en equilibrio. El sistema nervioso central está el encéfalo y la médula espinal, en el encéfalo usted encuentra el cerebro y el cerebelo, ¿cuántos tienen cerebro? Los que están mediados ahorita por el sueño donde su sistema endocrino está activo, diga gloria a Dios. Mi sistema endocrino no puede gobernar mi vida de darle un calvazo a un hermano que dijo aquí. Ese sistema endocrino, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, ese encéfalo, bueno, tiene este cerebro, y quiero decirle en esta hora que usted tiene un milagro aquí, que no lo ha visto y no lo ha estrenado, es otra cosa. Pero mire usted que la lapa del mar cuenta con solo 20 mil células de su cerebro, la mosca frutal tiene 7 mil, el ratón 5 millones, el mono tiene más o menos 10 billones de neuronas, pero el ser humano tiene 100 billones de células neurales que están acompañadas más o menos de un trillón de células conocidas como gliales. Y dice, wow, todo eso en mi cerebro, ¿y dónde está? No lo veo, no me funciona, no se me ocurre. Pero imagínese usted que ese cerebro que nosotros tenemos está mediando funciones como la digestión, la respiración, latidos de corazón, pensamientos más complejos, el hecho de que tú puedas caminar, el hecho de que tú puedas mover los brazos, eso significa que es una noche de milagros, eso significa que tú estás respirando, no porque tú dices, el racional dice, en este momento voy a tomar el aire que va a entrar por mis fosas nasales, que va a pasar por todo el sistema respirator, tú no das esas órdenes. Tiene que haber alguien que está movilizando eso. Los pensamientos que tú estás teniendo, algo tiene que estar movilizando eso. El hecho de que tú puedas tener latidos cardíacos, que tu corazón se mueva, el hecho de que puedas moverte, que seas un ser humano tan perfecto, eso tiene que ser un milagro. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su cuerpo? Gloria al Señor, Jesús. ¡Aleluya! Hubo un hermano en Ciudad Kennedy que tuvo un accidente y él se pegó fuerte la cabeza y no podía movilizar la mitad de su cuerpo. Y resulta que él ya prácticamente le tocó con terapia y él me decía, ¿sabe hermana? Que cuando uno está en este estado, uno valora que el solo caminar, que el solo poder ir al baño y poder hacerlo solito, eso es un milagro. Nosotros a veces estamos metidos en el estrés, metidos en la dinámica diaria, en el trabajo, en el estudio y dando y dando y dando y no le estamos dando lugar a las cosas que estamos viviendo, dándole gracias al Señor. La Biblia te dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. No nos podemos comer el de ayer, ya se lo comió. Usted no se puede comer el de mañana, no está listo. Usted puede comer el de hoy. Cuando tú sabes pensar, disfrutas el día de hoy. Cuando tú estás en embarazo, ¡ay! ¿Cuándo será que sale este niño? Salió. ¿Cuándo será que camina? Caminó. ¿Cuándo será que va al colegio? Va al colegio. ¿Cuándo será que sale? Salió. ¿Cuándo será que trabaja? Trabaja. ¿Cuándo será que se casa este muchacho? Se casó. ¿Cuándo será que vuelve otra vez a mis brazos? A veces estamos perdiendo lo que tenemos en este momento. ¿Por qué no le hace un saludito al hermano que está ahí y le dice, usted bendiga, qué bendición que estés acá. Él es un regalo de Dios. Ahorita sigue, el segundo capítulo lo termina ahora después de la enseñanza. ¿Cómo aprovechamos nuestro cerebro? ¿Cómo aprovechamos nuestro cerebro? ¿Será que lo gastamos en cosas triviales como los chismes, conversaciones que no son significativas, que son mundanas, superficiales, hablando del prójimo, la parándula, de pronto música, deporte? Bueno, tantas cosas que nosotros usamos nuestro cerebro, jugando Facebook, perdón, jugando todo lo que hay. Facebook estar tres, cuatro horas mirando sus tres mil quinientos ochenta y siete amigos, no sea tan optimista. Como la hermanita, no, amigos, me voy para Paipa este fin de semana, ay, qué rico, disfrútala. Llega lunes a la casa, casa desocupada. ¿Cuál de sus tres mil y pico de amigos que lo ama tanto se le llevó todo lo que había en su casa? A veces vivimos de imaginarios, nos sentimos tan solos y le invertimos tres y cuatro horas y dele y dele y es toda una adicción, adicción, adicción. Si tú duras más de tres horas chateando, mirando tu celular cada rato, que de forma desesperada estás caminando a ti. Tienes que pararte en la mitad de la calle, cualquier cosa, oprimir lo que sea, ¿cierto? Eso es adicción, nos toca mirar cómo estamos funcionando. Nosotros con mi hijo hemos hecho un acuerdo que cuando vamos a comer, los dos celulares están guardados, no vamos a contestar a mirar nada. ¿Por qué? Tenemos que crear ese espacio de face to face, carita con carita, gloria al Señor. Eso es una forma inteligente de actuar. ¿Cuál es la invitación en esta noche? Que renovemos nuestra mente. ¿Cómo la vamos a renovar? Renueva tu mente, que hayan conexiones espirituales. Tu cerebro puede funcionar, pero que funcione de la mejor manera, que aprendamos a pensar. La Biblia te dice, utiliza bien esas neuronas, en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo benigno, todo lo puro. Si hay virtud alguna, en esto pensad, conclusión, ten la mente de Cristo. ¿Qué es saber pensar? La palabra nos habla que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. Si yo estoy pensando algo, me voy a morir, soy la peor, porque la vida mía es una desgracia, no me gusta mi familia. ¿Ese pensamiento cómo es? Es un pensamiento negativo, es un pensamiento destructivo. ¿Para qué voy a salir a trabajar si yo sé que no me van a dar el trabajo? Pensamiento negativo. Es que en esta iglesia no hay con quién casarme, eso no hay nada, hermana, pensamiento negativo. Hermana, porque es que yo no voy a dirigir los coros ni nada, porque es que yo, el médico a mí me dijo que yo sufro de depresión y me comienza la tembladera, entonces yo le declaro por la fe que yo estoy enferma. Tenemos en las iglesias una cantidad de gente declarada y autodeclarada enferma. Dígame una cosa, porque en la época de nosotros, de algunos no, porque las nuevas generaciones es otra cosa, pero porque en alguna época nosotros logramos salir adelante y a nosotros nunca en nuestra infancia nos dijeron que teníamos problemas de aprendizaje. A usted no le dijeron que tenía dislexia ni calculia, ninguna. Y dice, ¿qué hace, hermano? ¿Con qué se come? Si son problemas de aprendizaje. Eso que usted describía ahí al revés. Ah, yo tengo cincuenta y pico y todavía no pude dominar esa P con esa Q. Terrible, todavía le sigo haciendo la rayita para abajo. De pronto tenemos todavía problemas de aprendizaje y logramos salir adelante. Pero ahora todo se rotula. Pareciera que alguien está interesado en declararnos que estamos enfermos, que somos incompetentes y que somos unos derrotados. Porque cuando tú crees que tú tienes un problema psicológico, como la depresión, como la ansiedad, es que soy así, es que mi médico me dijo y todo, estoy tomando toda la medicación, sí está perfecto. Pero cuando yo comienzo a darle culto a eso y comienzo a creer en esas cosas, le doy fuerza. Como la hermana que va al médico cada rato, ay, me duele acá, me duele aquí. Entonces va donde el médico y el médico le hace todos los exámenes. No señora, pero usted está perfecta. No, me duele aquí. No, pero es que se sale muy bien. ¿Qué es lo que está buscando? Llegar a la casa. ¿Qué te dijo el médico? Ay, no, que ese dolor, hay que tenerle mucho cuidado, que la familia tiene que estar muy pendiente de mí, porque me puedo morir. Necesidades de afecto. Quiero que me apachichen, que me consientan, quiero sentirme especial, así que no me pueden alterar. No me pidan muchas cosas, no puedo todo el tiempo estar cocinando, tienen todos que ayudarme. Necesidades de afecto. Son pensamientos que le hemos dado forma. Había una hermana que sufría de depresión, llega a la consulta con el esposo y me dice, no hermana, a mí no me siga diciendo nada más, yo me quiero morir y punto. No le ha yo vida, sentido a nada, no quiero nada, ya no me diga más. Entonces le digo yo al esposo, hermano, nos tocó hospitalizar a la hermana. Me da pena, me da pena, pero toca llevarla a una clínica psiquiátrica, porque cuando una persona amenaza que se va a morir, o que se quiere suicidar, o que no quiere vivir, eso es un problema. Y si no la hospitalizamos y se muere, usted y yo, vea, toca llevarla. La hermana dijo, mejor, mejor, allá nadie me va a molestar, voy a tomar mi droguita, todas las cosas, voy a estar en otro planeta, no pensando en nada, pero no puedes quedarte con celular, no importa, no importa, voy a estar tranquila, no quiero pensar en nada. Esa primera, era una hermana que había sido levantada en el Evangelio. Años, una familia ministerial, cuando llega esta hermanita, esa primera noche en la clínica psiquiátrica. Yo no sé si usted ha visto esta película de Laro. Esa primera noche, ella se despierta y la compañera del cuarto está ahí parada al frente de ella. Con esos ojos negros y ese pelo así caído, mirándola. ¿Esto por qué me mira? ¿Qué pasó? Entonces la compañera se devuelve, va y se acuesta. Ella queda con los ojos dilatados, la compañera que está al lado de pronto comienza a jalarle las cobijas. Y comienza ella a escuchar aullos y todas esas cosas. Entonces llega ahí, ella comienza a mirar todo y coge la sábana y la levanta y dice, ¡Ay, pobre Jesús! Y comienza esa noche a hacer batalla espiritual y a reprender todo eso. Se acordó que era cristiana. Y entonces llega el esposo y le dice, mi amor, me quiero ir de acá. Amo la vida, te amo a ti, amo nuestro Dios, amo la iglesia. Porque es que se nos olvida nuestra identidad. Que somos cristianos. Que hay alguien que nos guarda y nos protege. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí son inteligentes? ¿Cuántos creen que son inteligentes? Entera mentiras. Todos somos inteligentes. Todos tenemos una forma de pensar diferente. Hay gente que es buena para la música. Hay gente que es buena para la naturaleza. Le gusta el campo, le gusta a otros que no nos gustan los bichos, que la mariposa, que el ratón, que nada de esas cosas. Hay otras personas que de pronto manejan bien los espacios, otros se pierden en la casa. Hay otros que de pronto son buenos hablando. Hay hermanitas que a veces dicen, no, yo me casé con él, porque es que él es un hombre prudente, calladito. Y ese calladito no habla. ¿Y cómo va a solucionar los problemas con una persona que no habla? Las mujeres tenemos la corteza cerebral más gruesita que la del hombre, lo que hace que seamos más fluidas verbalmente. No chismosas, sino fluidas. Nuestras palabras son constructivas. Y hay otras que de pronto no lo son. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar una inteligencia espiritual, porque es lo que en esta noche quiero decirte, que aprender a pensar es que podamos equilibrar nuestras hormonas con nuestra mente de Cristo. Nosotros somos la combinación y yo no puedo depender solamente de una. Yo soy hormonas, pero también soy neuronas. Yo soy integral, soy las dos cosas. Entonces necesito identificar lo que soy para desarrollar una inteligencia emocional que sea espiritual. ¿Cómo lo voy a lograr? Ya sé para qué soy bueno, pero necesitamos integrar algunas cosas en este momento. Si yo soy muy hábil con la lengua, ten cuidado con lo que sale de tu boca. ¿Cuántas palabras salen de tu boca que son de vida y cuántas palabras son de muerte? Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo hablas tú? ¿Qué dices tú cuando salen tus palabras? Son las que le da vida a ese esposo, a ese hijo, el esposo que acaban de echar y llega el esposito ahí, no, me echaron, claro. ¿Qué se podía esperar de usted? La única que la aguanta soy yo. ¿Y ahora qué? Bien me decía mi mamá que me casara con Chucha, pero vea con qué me vine a casar. Palabras negativas de una persona que no es inteligente, que no tiene la mente y las neuronas ubicadas. Que es destructiva, pero qué diferencia, no te preocupes mi amor. Te echaron del trabajo, no hay problema. El Señor va a abrir unas puertas diferentes para nosotros. Dios quiere mejorarnos, Dios quiere, como dicen algunos ahora, subirnos a otro nivel espiritual. Ah, bueno. Qué bueno, palabras de vida, ¿cierto? ¿Qué palabras son? ¿Y qué palabras son las que no mencionas? Porque necesitamos expresar. Hay gente que no sabe hablar y necesitamos aprender a darle vida a la gente y más si nosotros somos cristianos. El cristiano, ¿qué necesita? Sí, la mujer es auditiva, pero el hombre también tiene su corazoncito. ¿O no? ¿Qué le decimos a los hombres? ¡Uy! Estás vestido como todo un tigre. ¡Qué simpático! ¡Papazate! Al esposo, ¿no? El hombre le gusta también que le digan sus cosas. Te amo, eres especial, así de ponga cara de... A ellos les gusta también. ¿O no, hermanos? ¿O no? Todos viriles, amén. Así que, hermana, si usted tiene novio, no le diga, hola, mi osito. No le gusta. Dígale, mi león. Bien, esa combinación de la inteligencia racional y la inteligencia emocional nos tiene que dar como resultado un equilibrio. ¿Ese equilibrio cuál es? Una inteligencia intrapersonal. ¿Cómo así, hermana? Tenemos que aprender primero a mirarnos a nosotros mismos para saber qué tenemos que corregir. Todos tenemos defectos. Hace aquí la mano, el que no tiene defectos. El perfecto. Hecho ya a imagen y semejanza. Que lo envolvemos en papel de regalo y de una vez se vaya para el cielo. Pero, ¿cuántos somos imperfectos aquí, humanoides, necesitados todos los días del Señor? Hay algunos que dicen, estoy en proceso. El Señor me está haciendo. Yo no sé por qué a veces como que demora tanto en hacernos. Cuando tú conoces al Señor, hay una forma rápida de comenzar a crecer espiritualmente y es que cuando comenzamos a humillarnos, Dios te exalta. Cuando tú comienzas a decirle autoconciencia, Señor, examina mi corazón y mira si en mí hay, hay qué, hay camino de perversidad y guíame por la senda de justicia. Somos imperfectos, somos necesitados. Aprende a ser valiente. ¿Qué va contra la humildad? El orgullo. ¿Yo estoy bien? ¿Qué problema es? ¿A quién le hago daño? Yo soy así, yo no voy a cambiar, que se le va a asar. Eso se llama orgullo y la soberbia del Señor la mira de lejos. La persona que es humilde, que es inteligente, neuronal y hormonal, es la que dice, te necesito Jesús. ¿A dónde iré y en quién esperaré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna para mí. Gloria al Señor. No esté amañado con sus defectos. Usted es egoísta, usted es machista, no se amañe con eso. Había una hermana que me decía, alguna vez estábamos haciendo una terapia del perdón de parejas y decía, hermana, mi esposo se convirtió hace cinco años, pero cinco años para atrás. Él fue adúltero, fue, mejor dicho, súper mujeriego, me golpeaba y todo. Hace cinco años se convirtió y pues sí, él cambió, pero él nunca me dijo que lo perdonara por todas esas cosas. Entonces se hicieron una… estábamos haciendo un taller después de parejas y entonces les decía, hermanos, por favor, le vamos a pedir perdón a nuestra pareja por todo lo que haya sido nuestra vida con ellos. Vamos a abrir el corazón y reconocer en lo que hemos ofendido y lo que hemos hecho daño. Entonces el hermano era así con las manos arriba y decía, sí, Señor, ayúdalos a todos a que se perdonen, a que reconozcan. De pronto hay acá, Señor, ayuda a esos orgullosos, a esos machistas, a esos tacaños, Señor. Pero nos toca mirarnos con el espejo de la palabra para mirar cómo es que nosotros estamos actuando. Si yo tengo… soy orgulloso, yo tengo que llevar eso ante la cruz del Calvario. Si tengo que decirle, Señor, ayúdame porque no puedo sin ti, Señor. Me doy cuenta que de pronto soy débil y que me dejo llevar por algunas cosas. He desarrollado algunos hábitos de pronto en el internet como la pornografía y necesito que me ayudes. Reconozca, confíese, dice la Biblia, el que confiesa alcanza esa sanidad. Pero en las iglesias hay gente embutida. No soy, ¿cómo está, hermana? Pues bien, ¿cómo va a estar? Y no somos capaces de decir, bien, gracias al Señor, estamos orando. Hermanos, todos somos necesitados, no somos perfectos. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Además de esta conciencia, la automotivación, ¿cuáles son las metas que tú tienes? Ah, yo voy a estudiar una carrera profesional, yo voy a ir a Europa, yo voy a ir tal, voy a tener dinero, zona de confort, zona de confort, zona de confort. Pero resulta que hoy hay un terremoto aquí en Bogotá. Acá quedamos. ¿Para dónde va tu alma? Tantos sueños, tanta zona de confort, tanto fantasear. Anhelar, está bien que anhelamos, pero aprende a abrir tus labios y decirle, Señor, aquí está mi vida y yo quiero servirte. Y yo sé que tú puedes usar mi vida, Padre Santo. Quiero automotivarme sabiendo que tú estás conmigo y me acompañas en cada proyecto de mi vida y lo que te parece bien, guíalo tú. Hay tantos estudiantes que se desgastan solitos y se revientan estudiando para los parciales y todo eso. Pero tan bonito cuando hemos aprendido a confiar, Señor. Hasta lo más pequeño, esta evaluación está en tus manos, Señor. Si me permites soñarme esta noche con los puntos, no estaría mal. Aprende a depender de lo más pequeño. Hay hermanos que tienen microempresas. Yo soy el duro, es que yo hago negocios, es que yo, mi papá me enseñó a trabajar fuerte, es que yo he logrado salir adelante. Yo vengo desde el campo y mire todo lo que he logrado y tengo esto y lo otro y lo otro. Lo tengo, 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 yo, 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 el gran yo. Señor, tú me has permitido ser de bendición para mis hermanos. Me has dado sabiduría de lo alto y este negocio es tuyo. Yo te quiero decir, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Sabes cuál sería el mejor proyecto de vida? Hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tú haces su voluntad, Él te exalta. Él te bendiza. Así que te invito que nos despojemos de nuestro yo. Y dejes que Él te guíe y te oriente. Yo a veces estoy frente a un paciente y yo no sé qué decirle, estamos en consulta. Y yo lo voy mirando como con esa cara de seguridad. Y por dentro, Señor, ¿por dónde me meto? ¿Qué hago? No sé, esto es un chicharrón muy fuerte. Y dice, guíame. Y comienza uno a sentir que Dios toma los labios, que Dios comienza a dirigir. Y que uno comienza a hablar y uno mismo dice, uy, uy, qué tremenda. Ay, Señor, tú y yo el mejor equipo. Hablemos en este tipo de inteligencia, del equilibrio, hormonas, neuronas, sobre el autocontrol. Dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La iglesia está llena de gente que dice, yo no puedo, yo no sé, no, no quiero. Es que no me da miedo, es que no sé si voy a lograrlo. Gente que siente que no puede. Sabe que si nosotros pensáramos quiénes somos, nosotros deberíamos tener ni siquiera una autoestima. Nosotros tenemos es un cristoestima. Cristo en nosotros. Hay gente que se le trabaja mucho la autoestima. Tú eres dura, tú eres una tremenda, tú puedes salir adelante. Entonces la persona sale, yo estoy dura. Y cuando llega a la esquina, desinflada otra vez. No le echemos aire a la gente. El Señor te ha bendecido, te ha hecho especial. Tú tienes propósito. Ah, esas son metas reales. Cuando dices, es que yo siento que no soy nada, te voy a decir quién eres tú. Tú eres hijo, hija del Rey de Reyes, Señor de señores, Dios del cielo y de la tierra. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo vamos a sentir que no somos nada? Me siento sola. El Señor está contigo. Todos los días de tu vida estás con Él. Él te ha amado. El mundo no te amó. Él te amó. Te ha dado esta salvación. Te dice, hijito. Te dice, tú eres real sacerdocio, linaje santo, pueblo escogido por Dios. Te dice que tú eres participante de una naturaleza divina. Que tú fuiste comprado con sangre preciosa. ¿Por qué vas a decir que no eres nada? Te voy a decir por qué. Porque el enemigo está interesado en que tú creas que eres un cero. Porque si se levantara ese hijo de Dios, si se levantara ese joven con propósito, que viene desde sus entrañas, las entrañas de su mamá para voluntad de Dios, para propósito de Dios, sabría que es un ungido, que es un guerrero, que es su hijo, que puede hacer grandes cosas en su espacio, ese colegio donde solamente necesita que ese abra sus labios y diga, Jesús les ama. Estaba a punto de suicidarse. Estaba a punto de morir. Un amigo tuyo necesita que tú le digas, Jesús te ama. Tú no estás solo. Ese padre que te maltrata, esa mamá que te abandonó, Jesús no te ha abandonado. Has sido falto de afecto y por eso caíste en droga, en alcohol, promiscuidad, satanismo. Hay quien te ha amado y que te libera y esta noche te da esperanza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Jóvenes que son esclavos por sus hormonas y en este autocontrol se han dejado llevar por una sociedad esclavizada por el sexo. Porque además la droga y el alcohol son vicios, son adicciones. Pero el sexo hoy por hoy es una adicción, es considerada adicción. Y la gente se quiere dejar llevar por placeres. Eso no seamos tan exagerados, no seamos tan cuadriculados. Eso decía un joven en la iglesia, entre comillas decía, Dios entiende nuestras necesidades y nuestras debilidades, y si no, no nos hubiera hecho sistema reproductor. Y se justifica para que la otra niña, ah sí, ah, 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 bueno, entonces, o sea que dejarnos llevar no es pecado. Esa niña que está ubicada, que sabe que Dios creó hombre y Dios creó mujer, diseño perfecto para la familia. ¿Cierto que sí? Perfecto. El hombre engrana perfectamente con la mujer. Diseño perfecto, pensado de esa manera. ¿Para qué? Para que siga la continuidad de la familia. Qué bendición. Esta sexualidad dentro de la etapa que corresponde. Viene noviazgo, después del noviazgo que viene, perdón, perdón, perdón. Lo conoció, primero lo conoce. Lo conoce. Química. Maripositas en el estómago, que están representadas por, o estreñimiento, por soltura, cualquiera de las dos. Lo vio, se le dilatan las pupilas, sistema hormonal, desajuste, comienzan a temblar las manos. Ese es. Ese es. Lo ve. Hermana, es que es tan lindo. Mírenle esas pestañitas, mire cómo camina. ¿Y cómo se llama? ¿Y dónde vive? Yo no sé. ¿Y qué hace? ¿De qué planeta viene? No, yo no sé. Ay, pero es tan lindo, hermana, es que yo lo veo y yo siento. Endocrino, endocrino, sistema endocrino. ¿Cierto? Entonces comenzamos a meterle mente de Cristo. Vamos a observar y conocer al individuo. Vamos a ver qué tiene en ese cerebro. ¿Cómo lo vamos a analizar? De la abundancia del corazón, habla la boca, póngalo a hablar. Háganle preguntas abiertas, no le haga preguntas cerradas. No le diga, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Porque él solamente dirá, bien, punto. Tiene que hacerle preguntas abiertas. ¿Cuáles han sido las experiencias que has tenido en tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En dónde has estudiado? ¿Cuáles han sido los pensamientos? Hay un cuestionario, pero mire qué es lo que él habla y cómo es lo que él dice. Voy a hacer un ejercicio así rápido. Regálame esta sillita ahí ya, qué pena. Bueno, hasta tú también. Hagamos un ejercicio, hermano, ya que estás ahí. Pues sí, es que es muy gráfico y sirve para el tema. Además, si quieres súbete en la silla un momento. Que quede grabado esta caída, no me entiendo. Entonces juguemos con la imaginación. Entonces el hermano llega aquí a la iglesia. Ah, no, el hermano está en la iglesia, él tiene un nivel espiritual alto, le sirve al Señor, está enamorado de Dios. Entonces llega una muchachita ahí a la iglesia, entonces ella dice, pone los ojos en el hermano soltero, entonces el hermano dice, yo voy a ganármela, como dicen por ahí, para el Señor y para mí. Entonces comienza a hacer el esfuerzo. Entonces el hermano me va a subir a su nivel espiritual. Por lo menos haga el intento, hermano. Bueno, ¿qué es más fácil? Que él me suba o que yo lo haga. Buen equilibrio. En la iglesia a veces vivimos de esas fantasías. Yo me lo voy a ganar para el Señor. Yo sé, es que no es de la iglesia, pero no importa. Tú tienes que estar identificado con los valores de esa persona, que te puedes proyectar, que tiene una buena familia. Si usted llega a la casa de ese jovencito, mire el cuarto a lo lejos. Cuarto ordenado, mente ordenada. Cuarto desordenado, mente desordenada. Uy, hermana, me tocó ya esta noche llegar a la casa, pegar el cuarto. Es un caos, necesito organizar mi mente. Bueno, ahí le dejo la inquietud. A nivel de sexualidad, todos somos sexuados, tenemos necesidad. Pero estamos en una sociedad donde hay niños que no están dentro de una familia, que han sido abandonados. ¿Por qué? Por las relaciones prematrimoniales, porque se asustan los padres, se los dejan a las abuelas y son niños que vienen con una cantidad de heridas. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de ese plan perfecto. Pero quiero decirte en esta noche que Dios puede restaurar corazones, que Dios puede sanar las heridas de los jóvenes. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Que hasta de pronto, si no tienes novia, novio, dile al Señor. Yo he escogido y ninguno, ninguno, ninguno me gusta, como que no he podido, esta cosita, como que no he podido. Bueno, ahora dile Señor, ayúdame, abre tu ventana del cielo, abre puertas. Padre Santo, yo quiero ya casarme, estoy ubicada, ya hice mi ejercicio de ser inteligente, conciencia, corregir efectos y todo. Ahora necesito proyectarme como mujer, como hombre. ¿Será que Dios no puede? Yo conocí una líder en una iglesia, no muy lejos, ella cometió algunos errores y luego dijo Señor, yo quiero cambiar. Ella sabe qué hizo, se fue a una finca de una hermana, ayunó ocho días y dijo Señor, yo vengo estos ocho días por mi esposo. Sale del ayuno a los ocho días y llega a la clínica enferma. Cuando llega a la clínica ve a un enfermero, a ella le gustaban mucho los gorditos y ella ve a un gordito ahí. Y ella dice que ella escuchó, ese es tu esposo. Y dijo, ay, estos ocho días me dejaron grave. Le hicieron exámenes, sale, ya le toca regresar por los resultados, está ahí sentadita. Cuando llega este enfermero gordito, se le sienta al lado y le dice, perdón, ¿usted es cristiana? Ella le dice, sí, ¿será que usted me puede hablar de su Dios? Y ella, pues claro que me puedo hablar de mi Dios. Le quiero, para cortarle la historia, y ya esa misma noche, ella lo invitó a la iglesia, él se entró al Señor, ellos se casaron y en ese momento están prestos ya para salir al ministerio. ¿Será que Dios nos puede echar una manita? ¿Por qué nos complicamos tanto? A veces uno se desgasta tanto en estudio, en todo cuanto con él todo es posible. Quiero decirte que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tu cuerpo es especial. No dejes que venga cualquier mañoso, ¿cómo se dice? mano larga, y que ponga la mano ahí, aprende a decir no, porque entre Dios y tú, primero está el Señor para mí. Porque mi cuerpo ya tiene dueño. Y cuando llegue el momento, comenzamos a tomar decisiones, pero proyectadas dentro de una manera ordenada, organizada. ¿Esta hermana está muy anticuada? Yo no creo. Estamos en una sociedad víctima de una cantidad de errores que hemos cometido. Por eso es que las familias están como están. Por eso es que muchachos que nacen como nacen, caen en todos estos estados de drogadicción, alcoholismo, satanismo, todo eso. Porque no nacemos dentro de lo que es la familia. ¿Usted cree que una persona, que perdóneme la expresión, utiliza la autosatisfacción o la masturbación, por ejemplo, tiene la mente de Cristo? Ay, es que es mi cuerpo, es libre, yo hago lo que quiera con él. Sí, pero usted en ese momento está pensando, tiene la mente de Cristo pensando en el Salmo 91. Yo no creo. Yo no creo. Para tener una mentalidad de estas, es porque o soy cristiano, o no lo soy. La palabra dice, sed santos. Él nos quiere santos, Él nos quiere santificados. Pero es que yo no soy perfecto, Dios lo sabe, pero no le abras lugar al enemigo. ¿Qué haces a las cuatro de la mañana en el computador, llenando tu mente de imágenes que lo que están haciendo es alejándote de la presencia del Señor, endureciendo tu corazón? Hombres casados, jóvenes que caen en adulterio, en la sidia, en inmundicia, cuando tus ojos son de Cristo, cuando tu corazón es de Cristo. ¿Qué hacen mujeres escuchando palabras desyas que te alejan del Señor? Porque tu esposo no te hace feliz. Si tu esposo no te está haciendo feliz, aprende a entregarle tu necesidad al Señor y decirle, Señor, mi hogar es tuyo. Yo sé que tú traerás respuesta, pero las palabras que quiero escuchar son las tuyas. ¿Tú quieres aprender a ser sabio? Aprende a echar tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria al Señor. La agresividad, el orgullo, las depresiones, no vivas de emociones, entregale tus emociones a Él. Hoy dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso, es más fácil que tú confíes que el Señor tenga el control. Y rápidamente quiero hablarte de la inteligencia interpersonal, es la inteligencia entre personas, te lo resumo así. Ya soy inteligente, tengo equilibrio entre mis hormonas y entre mis neuronas, quedo listo para amar a mi prójimo. La palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién amas tú? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Eres hormonal o neural? Si te dejas llevar por tus neuronas y te dejas llevar por tus hormonas teniendo la personalidad cristiana, aprendes a obedecer la palabra de Dios. Con tu familia, dice la palabra, honra a padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Claro que si se quiere morir rápido, siga de contestón, siga de grosero, siga de antipático, siga deshonrando ahí a su mamá. Y si se quiere, ese joven que dice, es que todo me sale mal, es que nadie me quiere, es que el colegio, el colegio, bla, bla, bla. ¿Será que es que estás deshonrando a tu padre y a tu madre y por eso es que todo te está saliendo mal? ¿Quieres alargar el reloj de Dios? Entonces deja decirle a tu mamá, escucha, vieja, de ser grosero, desobediente, es que tú eres toda intensa, dejemos esas expresiones. Tu papá y tu mamá tienen muchos errores, sí, pero a Dios le pareció que ellos eran tus padres. Para cumplir un propósito en tu vida, dale gracias a Dios por tus padres, honra, si tú le cumples a ellos, Dios te cumple a ti. Ama a tu prójimo, como a ti mismo. Cuando tú le hables, háblale en bendición. Si el hermano es mi hermano, si él fuera esposo, novio, suegra, lo que sea, y yo a él le digo, es que usted, ¿por qué no se muere? Usted es una desgracia, es que no se cae. Todo esto que decimos por ahí, si la Biblia dice que en él está Cristo, porque ya no vive él, sino Cristo vive en mí, y lo mismo me dice para mí, y dice, ¿y cuándo hiciste esto? ¿Cuándo, Señor, te hicimos esto? Y el Señor dijo, cuando se lo hiciste a uno de mis hijitos, me lo estabas haciendo a mí. Cuando tú ofendes a alguien, estás ofendiendo a Cristo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Aprende a hablar en bendición, porque tú eres un hijo de Dios. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta palabra es para que la cumplas, para que la hagas parte de ti. Dice la palabra, el amor nunca deja de ser. El amor todo lo puede, sí, sufre, soporta, espera. Pero el cristiano aporta bendición a su prójimo. Dice la Biblia, no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Trata a tu prójimo con bendición, y el Señor hará. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a pedir perdón, a ser valientes, lo que dañamos, arreglelo. Si yo lo acabé de insultar a él, llego donde él y le digo, hermano, perdóneme, perdóneme. No es ni discúlpe, si ya le he hecho, como algunos hacen, si le he hecho algo, por favor me perdón. Y cuando sí que le he hecho, el que se va de la iglesia, hermanos, entonces a los que haya ofendido, por favor perdón. No, vaya donde los que ofendió, y vaya y dígaselo personalmente, los perdones no van en combo. Personalizados, porque cuando tú pides perdón, tú te humillas. ¿Pedir perdón es fácil? Es valiente. Y el que sabe pedir perdón, tiene estatura espiritual. Pero cuando tú pides perdón, el Señor dice, ahí está mi hijo, ese es mi hijo, porque te has humillado, y Dios te va a exaltar. Termino diciendo, gloria al Señor. Hay hombres, hay hombres que para los hombres, están muy arriba, y para Dios, abajo. Y hay hombres que para los hombres, aparentemente están muy abajo, y para Dios, arriba. ¿Cuál es la grandeza que tú quieres? Que la gente piense que eres un duro, inteligente, que te dejes llevar de tus emociones, o quiero la aprobación de Dios, en mi vida. Yo creo que todos los que estamos aquí, somos necesitados. Quiero invitarles que estén en pie. Esta sociedad va a mil. Va arrasando jóvenes, convenciéndolos con argumentos. Dice la palabra, había muchas cosas que no comprendía, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el cindeo ello. Por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, pero para que podamos crecer, crecer en la verdad que es Cristo Jesús. Hermano, deja de buscar caminos, deja de buscar opciones, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni consejeros, nada de eso. pregúntale al que te creó, al que te hizo, cómo es que tú funcionas. Preséntale tu vida en sus manos, y que Él tome el control. Señor, entra en mi vida. Cerremos nuestros ojos y digámosle a Él, quita lo que nos sirve, quita lo que es estorbo. Si se han desarrollado cadenas, si se han desarrollado ataduras, si hay cosas en nosotros, que nos impiden nuestro crecimiento espiritual, si se han formado adicciones, si le hemos abierto puertas al enemigo, donde nuestra mente está inquieta, y donde no tenemos paz, es el momento de que le entregues al Señor, esas debilidades. Señor, aquí está mi orgullo. Señor, aquí está mi soberbia. Señor, aquí está mi egoísmo. Señor, he estado mirando cosas necias. Señor, le he dado lugar a malos pensamientos. Señor, de pronto soy perezoso, soy tanto, tanto tiempo estoy estancado, y no he logrado nada. Pero hoy quiero comenzar, hoy quiero comenzar, comencemos otra vez, Señor, comencemos nuevamente, comencemos, Jesús. Tengo que reconocer que soy tan débil, tan imperfecto, tan necesitado. te entrego, te entrego mis hormonas, te entrego mis hormonas, te entrego mis neuronas, Señor, te entrego mis células, te entrego lo más pequeño de mi vida, mi ADN. Toma tu control, porque ya no quiero ser yo, ahora quiero que tú seas en mi vida. mi vida es tuya, cuando le dicen al Señor, mi vida es tuya, mi vida es tuya, si soy débil, imperfecto, con defectos, pero te la entrego, mi vida es tuya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. El Señor me bendiga,